En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en este día en que celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, patrono de nuestra nación, es para mí inevitable que mi corazón vuele a Compostela donde pasé tantos años de mi infancia y juventud, para recordar los momentos en los cuales se fue fortaleciendo mi fe junto a la tumba del apóstol Santiago en la Santa Metropolitana Iglesia Catedral Apostólica. Y allí fui creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de la mano de Aquel a quien llamamos el Amigo del Señor, aunque verdaderamente son muchas las denominaciones que podemos hacer del apóstol Santiago, el Hijo del Cebedeo, el Hijo de Salomé, el Pescador del Mar de Galilea, el Hijo del Trueno o Anerges. Y sin embargo quisiera esta tarde fijarme en tres denominaciones que pueden ser para nosotros motivo de inspiración en aquel bajo el que estamos con una protección especial sobre todos nosotros, sobre nuestra patria hispana. La primera de ellas es conforme al mandato del Señor y lo reconocemos iconográficamente a Santiago Peregrino. Jesús le dijo a los apóstolos, apóstoles, id al mundo entero y anunciad el Evangelio. El apóstol Santiago fue peregrino en estas tierras. Vino a España como también era el proyecto del apóstol San Pablo para traernos la fe. Y por aquí anduvo deambulando de un lado para otro, de norte a sur, recorriendo toda la península, en medio de muchas dificultades por la rudeza y agudez de estas gentes que no acababan de aceptar el Evangelio, que no acababan de acoger la fe. Y esto entristeció el corazón de aquel peregrino errante, de tal manera que la Virgen Santísima todavía en cuerpo mortal vino a confortarle a las orillas del héroe sobre aquel pilar de Zaragoza. Nuestra Señora, como Madre protectora de cada uno de sus hijos, nos asiste en medio de nuestras andaduras por este valle de lágrimas para animarnos a perseverar en el camino de la fe. Y así continuaron su tarea aquel apóstol junto a sus discípulos Atanasio y Teodoro. Así sembraron, peregrinando la semilla de la fe. Haberon caminos que después seguirían muchos otros a lo largo de la historia hasta nuestros días. Nosotros también somos peregrinos en tierra extraña. No tenemos aquí ciudad permanente. Buscamos alcanzar la meta de nuestra existencia, que es el cielo. Y así avanzamos, en medio de los obstáculos, pruebas y dificultades. Tantas veces como al apóstol Santiago nos sobreviene a nosotros el desánimo y la desesperanza. Por la rudeza de las gentes también de nuestro tiempo, que no solamente no reconocen el Evangelio de la verdad, sino que en tantos casos se han apartado de él. La segunda imagen del apóstol Santiago que quisiera evocar es la de Santiago caballero montado al caballo como defensor de la fe contra el Islam, contra la furia morisca, como cantábamos en el himno de Vísperas. Y es que la vida del cristiano es sin duda la de un militante, la de un luchador, la de un caballero. Y por tanto, en el apóstol Santiago no solamente vemos a aquel que combate, sino a aquel que sobre todo defiende nuestra fe de los enemigos de nuestra alma. Nosotros también debemos de perseverar en este mismo combate. Y muchas veces la morisca furia somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestras concupiscencias, nuestras pasiones desordenadas, nuestras pasiones la guerra que nos hace continuamente Satanás y sus secuaces, y muy especialmente el mundo con sus pompas y vanidades. Por eso, ver la figura de Santiago Matamoros, como llamamos popularmente, evoca para nosotros esa imagen del caballero cristiano que lucha sin descanso para alcanzar la victoria final. Y finalmente, la imagen de Santiago sedente como maestro de la fe. Principalmente, el apóstol vino a dar testimonio de lo que había visto y creído. Y él tuvo un lugar importante entre aquellos seguidores del Señor. Él era uno de los tres elegidos para presenciar los momentos más importantes de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Desde la transfiguración en el monte Talor a las horas amargas de la agonía en Getsemaní. El apóstolo Santiago, el amigo del Señor, estuvo muy cerca de ella. No tanto, quizás, como su hermano Juan, recostado sobre su pecho, pero sin duda, siendo uno de los preferidos para estar presente en esos momentos cruciales. Y por eso, él fue el primero en dar testimonio de la misma. Como nos dice el libro de los hechos de los apóstoles, por mandato de Herodes Agripa, fue de Goyal. Y a nuestras costas arribaron en aquella barca de tierra que trasladaba del puerto de Jafa en la Tierra Santa hasta las costas de Galicia, embarcaciones cargadas de granito que servían para las edificaciones que hacían los romanos. Allí vino su cuerpo de Goyal. Y así se mantienen sus preciosas reliquias en la Catedral Pompostela, siendo meta de tantos y tantos peregrinos que llevando una intención en lo más profundo de su corazón que encuentran en ese camino a Pompostela un lugar de encuentro personal con Dios, un camino de conversión de vuelta a la fe. Pues que nosotros también en nuestro camino personal, en nuestra andadura cotidiana volvamos al Señor, que nuestra peregrinación tenga siempre como vital fiel, que demos pasos certeros y que estemos dispuestos como el apóstol Santiago a dar la propia vida en testimonio de nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias por ver el video.